Que bonita chaparrita aquella que estoy mirando Me diera alguna esperanza para estarla acariciando Para que la conocí, vale más no haberla visto Ahora tiene que ser mía, como me las pongan brinco A nadie voy a llevar, yo solito lo he de hacer Verán que dentro de poco, ella va a ser mi mujer Ahí nos vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar Todos los que tengan novias, no las dejen escapar A nadie voy a llevar, yo solito lo he de hacer Verán que dentro de poco, ella va a ser mi mujer